Se despiertan y miran y hay desierto para todos lados. Un sol abrasador se alza en el cielo. Sienten la garganta seca. Hace días que no toman agua. Y la única posibilidad que tienen es su daga de obsidiana. Y piensan en lo peor, en terminar esta agonía. Así tranquilamente podría empezar una aventura en el escenario de campaña de Dark Sun. Hoy en Conociendo a... Hoy en Tirando a Dados... Vamos a hablar de Dark Sun. Un escenario de campaña para Calabozos y Dragones 2ª edición que ha tenido otras ediciones. Como se podrán dar cuenta, hoy contamos con iluminación. Y nunca mejor para este video. Dark Sun es un escenario de campaña que rompió un poco el molde de Calabozos y Dragones. Un sol abrasador y un desierto por todos lados. De ahí, la luz de sol. Mi remera verde representa esos pequeños lugarcitos de flora y de bosque que todavía están en el mundo. ¿Por qué corta con la tradición Dark Sun? Porque a diferencia de los otros escenarios de campaña comúnmente conocidos para los juegos de fantasía medieval, Dark Sun se aleja completamente de lo que es la fantasía heroica caballeresca. Dark Sun plantea un mundo que ha sido devastado por la magia. El abuso de la magia consume la vida vital de las plantas y de los seres. Por eso, Dark Sun presenta un paisaje árido, desiertos interminables, casi ningún bosque y aquellos bosques que sí quedan en pie todavía, protegidos a cal y canto. También hay mar de polvo, bosques de piedra, altos monolitos, que lo único que dan es sombra. También Dark Sun se separa de la fantasía medieval caballeresca clásica presentando terrazas alienadas, cambiadas por este mundo posapocalíptico. Los elfos no son más criaturas nobles. Los elfos son los corredores del desierto. No montan ningún tipo de montura. Corren libremente. Son saqueadores, mentirosos, raptadores, comerciadores de esclavos. Los halflings, por ejemplo, o los hobbits, por otro lado, son los defensores de la floresta. Pero son caníbales. Y lo más probable es que si te agarra una tribu de halflings cazadores, vos te despiertes mientras ellos te devoran las entrañas. Los enanos, por ejemplo, no tienen pelo. Se han adaptado sus cuerpos a las altas temperaturas. Pero los enanos son criaturas laborosas, que tienen una única misión en la vida. Al punto tal de que si esa misión no la cumplen, al morir, reviven como espectros o fantasmas. La humanidad está ahí, tirada al por mayor. Distintas etnias clásicas, más albinos, más morenos. La misma raza de siempre. Pero sin embargo, el juego mete razas nuevas, completamente nuevas para lo que era el escenario de campaña de calabozos y dragones. Los semigigantes, criaturas enormes que miden 6 metros. Pero que su linaje de gigante hace que sean un poco lelos de la cabeza. Incluso que sus personalidades cambien dependiendo del día. Otra raza nueva son los tricrim, mantis religiosas de 3 metros de alto que viven para cazar. Se juntan con otros aventureros porque sienten una conexión como si fuesen un grupo de caza. Viven para cazar. Duermen una hora a la semana. Así de simple. Siempre activos. Y por último, la otra raza que se crea es el mul. Es un híbrido humano-enano. Es una de las razas más buscadas por los tratadores de esclavos. Dado que el mul tiene una resistencia muy alta y tiene una condición muy especial. No puede producir progenie. Por lo cual, es ideal para proteger arenes. Como se habrán dado cuenta, Dark Sand es un mundo bastante atípico. El comercio de esclavos es algo completamente normal. Los saqueadores del desierto, completamente normal. Uno se pregunta, ¿dónde queda la civilización? La civilización está distribuida en 7 ciudades-estado. Algún que otro oasis. Y los campos de refugiados que se han ido a vivir fuera de la civilización. Las ciudades-estado son regidas por 7 reyes hechiceros. Magos y ciónicos del mayor nivel posible que han acumulado poder e incluso seguidores. De esta manera, Dark Sand presenta unas clases o profesiones, como fue conocido más tarde, bastante atípicas al manual normal de calabozos y dragones. Ya no hay más paladines, porque en un mundo así, con tanta injusticia, no tendría sentido y no podrían vivir. Pero sin embargo hay nuevas clases. Por ejemplo, está el gladiador. El guerrero que lucha en el espectáculo por la sangre y la ovación de la multitud. Está en los ciónicos, que fue una de las grandes uniones que TCR hizo a nivel comercial de meter la ciónica en Dark Sand, al punto tal de que todo tiene ciónica. Obvio que razas menores no existen más. El Goblin, el Gnomo, el Orco, no existen. Ha sido reemplazadas por criaturas siniescas, con caparazones de quitina o protuberancias óseas que usan como garras. El Braxat, uno de los claros ejemplos, sería como un ogro, pero con uñas, poderes iónicos, y que cuando le cortás la cabeza, sigue luchando. Ahora hablemos un poco de quién creó este escenario tan distinto de la típica fantasía medieval caballeresca. Timothy Brown y Troy Denin han sido los dos padres de Dark Sand. Originalmente salió publicado como Calabozos y Dragones Avanzados o Advanced Dungeons and Dragons en inglés, o la segunda versión de Calabozos y Dragones, en 1991. Ellos dos, junto con las creaciones artísticas del ilustrador Brom, acá aparecerán algunas, fueron los que le dieron el alma de Dark Sand. La visual de Dark Sand es muy importante. No es lo mismo una persona de Atas, que es el mundo en donde viven, a una persona que viene de otro universo o campaña. Las visuales son completamente distintas. Incluso las visuales dentro de las distintas ciudades. Alguien de Tyr tiene ciertos colores. Balik, otra ciudad-estado, portuaria del mar de polvo, completamente otra visual. Las razas son completamente distintas. Dark Sand sobrevivió como escenario de campaña hasta 1996. Igualmente los fanáticos lo mantuvieron vivo. Cuando Calabozos y Dragones pasó a ser tercera edición, Paiso y el blog Atas.org mantuvieron vivo Dark Sand como escenario de campaña. Y fue adaptado a 3.0 en varias notas de la revista Dragón. Es alrededor del 2004. Para el 2010, Calabozos y Dragones tiene su infame, a mi entender, opinión personal, cuarta edición. Lo de cuarta es obvio. Sin embargo, uno de los escenarios de campaña que revivieron fue el de Dark Sand. Generaron un poco de material nuevo, incluso generaron una serie de cómics de cinco números, pueden ser conseguidos, se llaman La Tumba de Llanto. Este material sigue desarrollando el metaplot inherente de Dark Sand. Dado que fue ideado como novelas y escenarios de campaña que iban en conjunto, en donde los escenarios de campaña desarrollaban el espacio entre las novelas. Una de las cosas más divertidas que tiene Dark Sand es esa cuestión de la supervivencia, de jugar para sobrevivir. Es más, la caja de Dark Sand inicial te planteaba algo bastante atípico para los escenarios de campaña de Calabosos y Dragones. Te decía, tu personaje va a ser nivel 3, porque eso implica que has sobrevivido. Así empezaba la caja básica. Ya de por sí eras más poderoso, porque una persona a nivel bajo no iba a haber sobrevivido, a los abusos, a la interperie de Dark Sand. Ibas a tener aventureros, no había metal, porque eso eran técnicas perdidas en el conocimiento. Dado que Dark Sand tiene algo fundamental. Un backstory o historia previa enorme, que se arrastra hasta millones de años atrás. Estuvo la Edad Azul, en donde Atas tenía agua. Estuvo la Edad Verde, en donde Atas tuvo bosques interminables por todos lados. Y lentamente las guerras de limpieza fueron dando el Atas que uno conoce en Dark Sand. No les quiero espoilear, por si alguno no conoce y quiere empezar a leer las novelas, el desarrollo de la metatrama. Pero digamos que si podemos hacer un paralelismo entre la compañía del anillo de las novelas de Tolkien con las novelas de Troy Denning, que es el Pentaprisma, son cinco libros, hay una compañía de Dark Sand. Rikus, el gladiador enano, Niva, la gladiadora humana, Agis, el noble esiónico con buenas intenciones, Tithian, el clérigo de la ciudad de Tyr, que siempre anda tras la búsqueda del beneficio personal, y Zadira, una humana esclava que parece que es hechicera. Un dato importante, dado que la magia le hizo todo este daño al mundo, los hechiceros se dividen en preservadores y profanadores. Aquellos que preservan la vida al hacer magia y los profanadores que consumen toda la energía marchitando la poca vegetación o si tienen ciertos objetos, la vida de las personas que tienen alrededor, para darle energía a sus conjuros mágicos. Esto hace de Atas un mundo en donde cualquiera tiene poder. Desde el gladiador o el guerrero, que es más un soldado, que es el especialista marcial, hasta el bribón que te puede hacer daño, o los bardos, que en vez de ser los juglares de la típica, fantasía caballeresca, el juglar, si bien canta, es el experto en venenos. El psiónico, que te puede paralizar con la mente o hacerte explotar las entrañas con un solo pensamiento. Los magos, que se dividen entre preservadores y profanadores. En este mundo no hay dioses, entonces los clérigos adoran o a los elementos, el fuego, el agua, la tierra, o incluso algunos clérigos malvados, que adoran al sol, que todo lo consume y todo lo ve. Y algunos clérigos, que adoran a los reyes hechiceros. Y ahí empieza el punto de la divinidad, de estos grandes magos y siónicos, que se han podido alzar sobre el poder, y mantener el dominio sobre una de las siete ciudades-estado que tiene el mundo de Atas. Como podrán ver, Darksand es un mundo complejo. Hay tramas políticas, guerras entre ciudades, hay búsqueda de tesoros perdidos para poder hallar una espada de metal. Es un gran objeto mágico. Incluso, Darksand tiene la posibilidad de expandirte más allá de las regiones que tratan las novelas. O irte más allá de las montañas resonantes y ver el gran bosque que yace detrás de esas montañas. Pero cuidado, los Halflings ahí te pueden llegar a comer vivo. La otra forma que tuvo Darksand de expandir su material fue con videojuegos. Los videojuegos partían del Darksand creado en segunda edición de Calabozos y Dragones. Y el punto más importante que tuvo esto fue el tercer videojuego que se llamó Las Arenas Carmesí del 96, que fue uno de los primeros que fue uno de los primeros Morg o Massive Online Role Playing Games que te planteaba este mundo. Y estamos hablando de un juego online masivo en 1996. Fue un gran hito para Calabozos y Dragones o para TCR como compañía poder lanzar algo así al mercado. Esperemos que con quinta edición Dungeons and Dragons reviva este escenario de campaña. Darksand es un mundo rico, atípico, posapocalíptico. Pero sin embargo es medieval. Y algunos puntos están buenos. Está buena esta vuelta de rosca en donde no todo parece ser lo que es. Así que ojalá que salga. Espero que les guste. Traten de probarlo si les interesa. Las novelas, muy buenas. Incluso se han reeditado las viejas novelas con nuevas tapas bajo el arte de cuarta edición. Como irán poniendo los productores van a ver que el arte es completamente breathtaking. Te saca el aliento porque el arte de Brom es visualmente precioso. Espero que les haya gustado este Conociendo A. Si quieren pueden ver más sobre Calabozos y Dragones en este link en donde hicimos una reseña de Dragonlance hace poco. Un top 7 bits. Y como siempre denle like si les gustó el video. Suscríbanse a nuestro canal para tener las notificaciones de cada vez que subimos un nuevo video. Síganos en nuestra página de Facebook y también en nuestra página www.geekout.com.ar Sí, siempre me lo olvido chicos. Perdón. Y si no, como siempre van a aparecer la descripción abajo en los comentarios. Espero que les haya gustado y como siempre sigan jugando y diviértanse. Chao, chao. Chao, chao.